¡Hola! Muy buenas, bienvenidos a todos un día más a mi canal y lo que voy a enseñarte hoy son 5 propuestas para que te vistas estas navidades y espero que te gusten y que te quedes a verlo. Bueno, va a haber propuestas de todo tipo porque sé que hay muchos tipos de personas diferentes y de gustos y también va a haber para diferentes ocasiones, sé que seguramente tengáis cenas de noche más elegantes o también tengáis comida de día o cena más familiar, entonces bueno pues traigo estas 5 propuestas que son muy diversas para todas vosotras y espero que alguna os guste y que os queréis a verlo. Gracias por ver el video. 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 Bueno chicos y chicas ya me despido de todos vosotros y espero que este video os haya gustado y si te gusta no olvides de darle a me gusta y suscríbete. Te espero en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!